Seis años viviendo y trabajando en el Reino Unido, siempre con una cosa en mente, volver a casa. Charis fue uno de los miles de griegos obligados a abandonar su patria cuando estalló la crisis financiera. Finalmente logró regresar a Grecia gracias a una empresa privada que le ofreció un atractivo paquete de reubicación. Quería volver a Grecia. Mi objetivo inicial era quedarme en el extranjero solo dos o tres años para ganar experiencia laboral. Pero fue difícil para mí encontrar una empresa en Grecia con estándares europeos y necesitada del trabajo específico para el que estaba cualificado. ¿Qué es diferente ahora? Buena pregunta. Después de seis años trabajando en el extranjero existía ese temor de lo que podría suceder si regresaba a Grecia. Pero ese miedo poco a poco ha ido retrocediendo. Ahora el gobierno griego está tomando medidas similares. El programa Rebrain Gris ofrece salarios de 3.000 euros para repatriar a los griegos cualificados. No se trata de los Golden Boys. Se trata de jóvenes griegos con un alto nivel de estudios que se fueron al extranjero para encontrar un futuro mejor. Queremos que vuelvan, que construyan un futuro aquí en Grecia, que aporten sus conocimientos y experiencias a las empresas griegas. Diez años de crisis han dejado a Grecia sin empleados altamente cualificados. Grecia ha pagado un alto precio por la fuga de cerebros. Las familias griegas y el Estado griego han invertido en estos jóvenes. Ahora Grecia ocupa el puesto 26 de los 28 países de la Unión Europea en materia de integración digital. El programa está dedicado a griegos con estudios de posgrado y con un mínimo de dos años de experiencia laboral en el extranjero. Su primera fase durará un año.